Gracias a Luis Miguel, la serie supimos que uno de los grandes amores del cantante fue Erika Camel, cuyo nombre artístico es Isabella Camel, y poco a poco han salido a la luz detalles de su relación. Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera manager del Sol, concedió una entrevista al programa Ventaneando y ahí indicó que, aunque había mucho amor entre ellos, Isabella sufrió mucho con la relación que tuvieron de más de siete años. A mí me tocó verla, inclusive con ella hablaba mucho. Era una chica divina y me acuerdo que sufría mucho ella, porque claro Miki estaba en el candelero, todas las chicas detrás de él. Yo me acuerdo que, una vez en Los Ángeles, ella me decía, Lucía, yo no aguanto más, ¿cómo es posible? Y yo le dije, mira, la verdad, están muy chicos ustedes, tienen que agarrar y ¿por qué no dejarlo descansar como diez años? Y volverlo a buscar dentro de diez años, pero no. La verdad es que ella después empezó a estudiar, se quedó creo que en Los Ángeles a estudiar y, bueno, hizo su vida, y Luis Miguel también, indicó la viuda de Hugo López. También contó que toda la familia Camel adoraba a Luis Miguel, y considera que aún le tienen mucho cariño. Lo querían mucho también a Miki. Jaime también, cuando tenía que hablar duro, le hablaba muy duro, y siempre lo quisieron mucho, y yo creo que sí lo siguen queriendo, expresó punto. Por otro lado, Lucía comentó que en la serie, donde Isabela fue interpretada por la actriz Camila Sot y, mostraron al personaje de una forma demasiado liberal. Creo que fue el anteúltimo capítulo, la vi muy destapada, y no es que yo sea puritana ni nada de eso, pero dije que raro, no le va a gustar mucho a Isabela, pero sí la mostraron demasiado, no sé. Ella fue una de las novias más importantes de Luis Miguel y yo creo que fue uno de los amores que más quiso él, pero es ficción también, hay que entender, señaló Lucía, quien actualmente sigue en contacto con el sol. Fotos, clasos e Instagram. Más noticias en MSN 30. Mujeres que forman parte de la historia al amoroso de Luis Miguel, Fuente, Sobubis Daily.